El presidente del gobierno pensaba que los fiscales no se atreverían a desafiar de esta manera a su superior, el fiscal general del estado. Pero ha habido una rebelión en toda regla. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por 12 a 3, ve un presunto delito de terrorismo en las actuaciones del ex presidente de la Generalitat, Carles Putemón, dentro del caso Tsunami Democrático. Avala así la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y deja en entredicho tanto al fiscal del caso, Álvaro Redondo, como al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Pero, sobre todo, el que ha recibido un duro varapalo es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cerebro de esta operación para salvar a Putemón. Fuentes jurídicas muy conocedoras de lo que se cuece dentro del Tribunal Supremo asiguran a es diario que estamos ante una rebelión en la Fiscalía del Supremo que no tiene precedentes. Las palabras de Pedro Sánchez desde Bruselas asegurando que como todo el mundo sabe, el independentismo no es terrorismo, causaron un enorme malestar entre los fiscales. Esa afirmación, explican estas fuentes, denotaba la existencia de un enjuague del presidente del gobierno con el fiscal general para asegurarse de que Putemón no se iba a ver envuelto en una causa de terrorismo que complica mucho la amnistía. Sánchez estaba convencido de que García Ortiz impondría su criterio, que es el mismo que políticamente interesa al gobierno. De hecho logró imponérselo al fiscal del caso, Álvaro Redondo, que con 72 horas de diferencia cambió de opinión. Pasó de emitir un informe en el que avalaba la imputación por terrorismo contra el prófugo Putemón a redactar otro en el que afirmaba exactamente lo contrario. Entre medias de ambos, una reunión con el fiscal general. Con lo que no contaba Sánchez era con la rebelión sin precedentes en la Junta de Fiscales contra el fiscal del caso, el fiscal general y, en última instancia, él mismo. Lo que ha ocurrido no es normal, explican las mismas fuentes a es diario. Normalmente, el fiscal ponente siempre pacta con el resto su posición para evitar que la Junta de Fiscales le desautorice y le deje en entredicho, que es lo que ha sucedido ahora. Un error de cálculo que deja en mal lugar también al propio presidente del gobierno, por mucho que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, califique lo ocurrido de normalidad institucional y democrática absoluta. Lo cierto es que supone un varapalo tremendo para el Ejecutivo, y de manera especial al presidente que tanto se expuso en su apreciación sobre una instrucción judicial en curso. De momento, la opinión muy mayoritaria de la Junta de Fiscales es que sí hubo un posible delito de terrorismo en Putemón. El asunto, no obstante, no queda zanjado aquí. Tiene aún un tortuoso recorrido por delante. Tras la decisión de la Junta de Fiscales. La última palabra de los fiscales sobre la imputación de Putemón la va a tener la Teniente Fiscal del Supremo, María Ángel Sánchez Conde, considerada como la mano derecha del fiscal general y, en consecuencia, proclive a defender sus tesis. En todo caso, la imputación de Putemón por terrorismo no depende en última instancia de la Fiscalía sino de la Sala de lo Penal del Supremo guiada por el magistrado Juan Ramón Verdugo, encargado de analizar el caso y exponerlo a los demás miembros de la sala. Más allá de lo que decidan finalmente, la decisión de la Junta de Fiscales este martes suma argumentos para un futuro recurso de la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, ante Europa.